Hola, soy Javier Orellana, actriz de la película Niñas Arañas y bueno, los quería dejar a todos invitadísimos a ver la película el día viernes 18 de mayo a las 18 horas en la Biblioteca Regional de Antofagasta ahí la van a estar presentando, así que invite familiares, amigos, novio, novia, quien quiera y vaya a robarse un lugarcito y a disfrutar de la peli que está muy buena mil besos y abrazos desde el fondo de mi corazón y que la disfruten Adiós